Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. La parálisis del sueño es un trastorno cerebral sorprendentemente común que se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia. El individuo se despierta a mitad de la noche y se encuentra con que no puede moverse, ni gritar para pedir ayuda, apenas es capaz de respirar. Aunque este fenómeno puede ser explicado de manera científica, existen teorías que lo relacionan con el mundo paranormal. Seguramente, si alguna vez le sucede, un médico le recomendará mantener la calma. Al fin y al cabo, se trataría de un trastorno que le ocurre a muchas personas, en la conocida fase REM del sueño, en inglés, Rapid Eye Movement, o Movimiento Rápido de los Ojos. Que en este estado, el cerebro es capaz de manifestar visiones tan reales que podríamos confundirlas con hechos sobrenaturales. Pero que todo se trata de alucinaciones, nada más. Pero la realidad, al parecer, es mucho más compleja. Es uno de los motivos que lleva siempre gente a mi consultorio. Uno está durmiendo, de pronto despiertas y tienes lo que se llama REM, o sea, el movimiento ocular rápido. Puedes ver a todos lados, pero no eres capaz de mover un músculo. Pero son muchas las personas que denuncian que son víctimas de un acoso. Él es Félix Rivera, médico homeópata y reconocido investigador paranormal de origen peruano. Está convencido que las personas que sufren de parálisis del sueño, en realidad están siendo sometidas por entidades negativas. Cuando estás durmiendo, te desconectas. Cuando estás despierto, de alguna manera, tu mismo sistema neurovegetativo puede rechazar cualquier cosa. Cuando estás dormido, no. Por lo general, esta experiencia viene acompañada de desagradables sensaciones físicas, como ahogo u opresión, y de emociones negativas. A pesar de ser relativamente desconocido como un trastorno médico, se estima que por lo menos una vez en sus vidas, el 50% de la población mundial lo ha experimentado. Porque no es una experiencia voluntaria, y no es tampoco que le pase solamente a las personas que están deprimidas, o que son víctimas de algún tipo de temor o fobia. Hay gente que está muy bien, que está triunfando, que es exitosa. Tenemos que entender que no somos solamente materia, que tenemos un espíritu, que el espíritu es energía. Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, se transmite, se transmigra. Y esa energía, a veces cuando está cargada de odio, puede tener conclusiones fatales para las personas. ¿Por qué? Porque se alimentan de nuestra energía. La gente, primero, no puede dormir, tiene insomnio, se comienza a desgastar, vienen las caquecas, los dolores de cabeza, luego vienen las ideas suicidas, y el temor morboso a dormir. No quiero dormirme, porque sé que me voy a encontrar con eso. Todos los sentidos del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, olor, gusto, tacto, oído y la vista, aumentando el terror del momento. Durante esta fase del sueño, el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Bajo estas circunstancias, la víctima experimentará la sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar, como si alguien o algo estuviera presionando su pecho. Al consultorio están llegando siempre personas que primero han ido donde un psicólogo, un psiquiatra, se han medicado, han hecho todo tipo de tratamientos, han instalado máquinas, respiradores artificiales. Pero ¿qué pasa cuando colocamos en las máquinas, máquinas que son sensores? Tenemos máquinas filmadoras que pueden grabar en 4K, en 5K, hasta 4.000. La velocidad son exactamente 244 frames por segundo. ¿Se imaginan? Pueden captar lo que nosotros no vemos. Y entonces ahí encontramos de todo. Y sorpresa, estamos viendo en estos días el caso de una niña y el fantasma que aparece, lo han reconocido. Era la mejor amiga de la mamá que se suicidó cuando eran adolescentes y ahora está en su casa. La reacción comprensible a este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la víctima una experiencia terriblemente real. Independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal para este fenómeno sorprendentemente común y que afecta a miles de personas, no se puede negar que se trata de un momento aterrador.